En el cambio social en curso, en la precariedad también económica en la que vivimos, las cooperativas católicas trabajan para que economía y mercado no se desliguen de la solidaridad. Palabras del Papa, la Confederación de las Cooperativas Italianas y la Federación Italiana de los Institutos de Crédito Cooperativo, subrayando que, para vivir y llevar el amor y la solidaridad al mundo de la economía y del trabajo, es necesaria una relación intensa con Dios. La escucha constante de su palabra, la existencia nutrida por la Eucaristía. Indicó que las cooperativas de matriz cristiana están llamadas a promover la cultura de la vida y de la familia, para favorecer la formación de nuevas familias que puedan contar con un trabajo digno y respetuoso de lo creado, que Dios confió a nuestro cuidado responsable.